Música Hola amigos de YouTube aquí les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo 4 increíbles noticias sobre el Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Y bueno antes de empezar les quiero pedir que les de like a este video para que yo les siga trayendo mas noticias Y bueno la primera noticia seria esta que publicó Jason Mahor que dice Ya y por fin puedo desvelar la razón primaria que agregamos calderos de poción en MC 0.14 Vienen en 0.15 Y bueno en esta foto nos muestran 3 calderos Uno que no tiene nada, otro que ya tiene poción y otro con una flecha que ya esta encantada la poción O a ver si esta encantada o esta la poción y la flecha hombre Y bueno esta foto nos da a entender dos cosas que seria que le vamos a poder echar pociones a las flechas Y la otra seria que pues van a cambiar las barritas de hambre y de vida Como veran esta en esta foto esta la barrita de hambre abajo como en PC Creo que si esta asi en PC no estoy muy seguro Y bueno la segunda noticia seria esta que publicó Tomaso Chechi que dice Pero aparte de platanos la beta de Android y de muchos 0.15 realmente debe salir en esta semana Y bueno esta noticia me sorprendio mucho porque en este tweet nos dan a entender que ya va a salir en esta semana la 0.15 Y bueno la tercera noticia seria esta que tambien publicó Jason Mahor que dice Vea si usted puede averiguar la caracteristica de esta serie de imagenes Sugerencia que necesitamos para flechas con punta Y bueno en las fotos no se muy bien a que nos da a entender pero se muestran el inventario con flechas de con pociones Como veran aqui esta una flecha normal es una con poción morada y otra con poción verde No se si sean pociones o tintes porque se ven que son pociones como en el tweet anterior Y pues en este tweet no nos dan a entender otra cosa que no este A ver no 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 nos dan a entender otra cosa Y bueno la ultima noticia seria esta que publicó este tambien Jason Mahor que dice En lugar de enviar platanos a Tomaso Chechi porque algunos caballos Y bueno en este tweet nos da a entender que van a agregar ya los caballos ya estan confirmados O al menos que los agreguen en otra version en futuras versiones Pero aqui ya se le ve que si lo van a agregar a la 0.15 Y bueno aqui tambien nos dan a entender dos cosas que van a agregar a los caballos Y que van a cambiar la herramienta de hambre digo de experiencia la de aca abajito como veran Se ve azul y a naranja como veran no se porque la vayan a cambiar No se si esta el 100pc o porque pero pues ya serian estas las unicas noticias que les traigo Y pues nada si te gusto el video dale a like comparte el video con tus amigos para que se enteren de estas noticias Comenta aqui abajo que te parecieron las noticias Y pues nada hasta la siguiente tdte